Hey, Barbie, ¿qué le pasó? ¿Qué le pareció a las pupusas? Ay, me encantaron, demasiado ricas Pero me extraña que usted siendo la Barbie y comiendo pupusa en lugar de comer, qué sé yo, longaniza o dog La verdad es que es lo que me da mi Ken Ah, ok No, pero yo le pregunto a usted que quería, longaniza o pupusa, usted me dijo pupusa Ay, bueno, por esta ocasión te perdono Ken Pero me pregunto, ¿por qué nos trajo hasta aquí la Barbie, pues? Ay, espérense ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera a alguien Barbie Ya va a venir ¿A quién espera? ¿Quién? Ah, ¿a quién? No, aquí está tú, ¿quién? No me van a entender lo que le quiere explicar ¿Qué va a venir? ¿Quién va a venir? ¡Anda angelícete, por favor! ¡Ay! ¿Ah? ¡Sí! ¿Qué pasa Barbie? ¿Qué tienes? ¡Ay, amigo! ¡Ah! ¡Estoy corriendo! ¡Ah! 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 ¡Esta es la celebración de la Barbie! ¡Ya se van a quedar bien! ¡Ay! ¡Le hacía falta a su amiga! ¡Qué odio! Lo siento por la tarde, pero me salió por ahí una cita y me fue a dar una vuelta ¡Ah, ok! Barbie la alta ¡Ah, ok! ¡Ah, amigo! No he encontrado parqueo, seguro Me encontré parqueo y me tocó hacer un servicio, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora ya ha visto dónde se ha vuelto la chave del carro! ¡Vámonos, Barbies! ¡Ya ha visto dónde se ha vuelto la chave del carro! ¡Ah, amiga, chelita, se ve, de verdad! ¡Gracias! Esta Barbie me gusta más Oiga, oiga, Barbie, que esta Barbie le gusta, dice Yo también, como que dices, que se supone que esta es la fina, pero con ese pelo, ¿no, hombre? ¡No! ¡Ay, amiga, te dije que fuera más el lón! ¡A mí no me ha conocido! ¡Pero por esta Barbie, todo de sexualidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ve, de verdad! ¡Amiga! ¡Se parece a la navaja! ¡Se ve, de verdad! ¡Vos celosa estás! ¡Se te ve la envidia por la Barbie! ¡No, a esta, niña! ¡Se te nota la envidia por la Barbie! ¡Claro, claro! ¡Que uno como mujer acepta cuando entres más bonita y ella es bonita! ¡Sí, gracias a tu Dios! ¡Se le dio la envidia a esta! ¡Ay, a tu competencia! ¡Dios, amor! ¡Carabien! ¡Fuera que todo me llega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estaban las que estaban buscando, a la Barbie! ¿Quién? ¡La longanista! ¡Para la Barbie! ¡Ah, la longanista! ¡No, pero no es muy chiquita para ella! ¡El circo, le cocolito! ¡Saludos a la Barbie! ¡Saludos a la Barbie! ¡Saludos a la Barbie! ¡Saludos a la Barbie! ¡Ahí después pueden tomar fotos con la Barbie! ¡Ahí después pueden tomarse fotos con la Barbie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que llaman la atención porque es más alta! ¡Ahí, es que esta Barbie tiene que entrar! ¡Qué chonra! ¡Como esta Barbie en soltera es más atrevida! ¡Ajá! ¡Ella está en la vida! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad! ¡Eres como donde está la novia! ¡Ajá! ¡Miren que la pareja! ¡Toma de ese momento de la espina! ¡Es que necesitaba pareja! ¡Es que solita, solita! ¡Felicidad, felicidad, felicidad, felicidad! ¡El cazón, Barbie! ¡Laval de Ander fundidas! ¡Vocés de la barra! ¡Ander fundidas difíciles! ¡Como sale los huesos! ¡Gatúvela, gatúvela! ¡Vá, gatúvela! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estamos atentados! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está la Catrilla Kalina! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eса es una Barbie en tiempo! ¡Ese es la que van a hacer el show! ¡Digo, la sensación! ¡Gracias! ¡Farbie en tiempo siempre! ¡Ajajaja! ah para hacer la sensación pero que no tenga un cambio pavoso porque hemos hecho ahora sí ya desciende van a estar los factores x hola tiene miedo esta chica está muy linda mi beso esta celosa beso espérate es que así es para los payasos el beso le pregunte a otro chamaco ahora va a ser encargado de los de aquí y fue a hablar con él a buscarme y hablar con él va a ver no le dijo nada le dijo que regresara otro rato tira una pelota nomas ay dios quede mal yo decirle que le vamos a llevar un montón de gente con la papi pero que le ponen algo ellos cuidado 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 si si y ese teléfono ay dios si te dio los lentes si te lo dio a ver hola donde hay fotos ha salido la atención venga 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 vayana venga vayana venga venga vayan venga venga Vamos al lado para todos. Hola. Foto, foto. Foto, foto. Venga acá enfrente. A dos dólares, a dos dólares. Yo también lo pego. Pabóngase, póngase. Gracias. Bueno, un gusto. Vaya, está bien, está bien. Venito, de allá. Sí, sí. Sí, sí. Foto, foto. Me traeré un ganador. Foto. Foto. Selfie, selfie. Selfie. Corte. Hola. Hola. Saludito, patas el chucho. Saludito, patas el chucho. Un beso. Gracias. te busco, que te atrapo un saludo para Pate de Chucho un saludo para Pate de Chucho un saludo para Pate de Chucho te admiro un beso tan linda, gracias vamos a ti a ver tan linda, mi amigo me dice tan linda me tiene resentido tan linda, nadie me dice tan linda hasta cuica no, esto es la derecha pero es que a uno es baja, cemento le pone o un imán quizá y no quiere que se caiga si no quiere y enviaron a las chicas a la tarima hoy va a estar el factor X a las 7 creo salimos a tiempo oh pan dulce que rico que estoy lleno, gracias mil hojas ay que rico 3, 4, 4 3, 4, 2, 3 chau rumba venga hola hola vamos aquí hay una Barbie también adiós los empleados esperen que pasen todos y la voy a grabar a ella chau, chau 16 hey hey, chau chau, chau, chau ay, chau chau, chau, chau chau, chau Enfrente, enfrente César, enfrente